Como parte de las actividades que se organizan en torno al cuarto congreso denominado Visibilízate, se adelantó en el Parque Nariño de Pasto una jornada con niños de diferentes instituciones educativas motivando el uso de la bicicleta. Hoy estamos aquí todos reunidos para poder jugar con los niños, para darles un espacio de la ciudad que sea solamente de ellos y para demostrarles que la bicicleta es una herramienta para fomentar millones de cosas en la vida de ellos y que además los hace muy importantes y los convierte en actores activos de la ciudad. Nosotros lo que estamos proponiendo en este momento es empezar un trabajo dentro de los colegios y por eso estamos hoy aquí demostrando los juegos en bicicleta. Son cuatro juegos diferentes que se pueden implementar a las horas de educación física dentro de los colegios en cualquier actividad lúdica que tengan. La gobernación de Nariño tiene su programa de innovación educativa Cátedra Futuro. Precisamente queremos que los chicos empiecen a aprender otro tipo de cosas y cosas que tienen que ver más con generar procesos de ciudadanía. En ese ámbito pues hemos creado la Escuela de la Bicicleta de la Cátedra Futuro que busca que los chicos entiendan cómo la bicicleta puede ser una herramienta no sólo para potencializar procesos ambientales o de movilidad sino cómo puede ser un articulador de todo su proceso educativo. Para los docentes una jornada de motivación muy positiva porque desde pequeños ellos encuentran en la bici un muy buen elemento de transporte que contribuye además con el medio ambiente. Y el Colegio Filipe ha hecho parte de ese movimiento en pro de la formación integral de los estudiantes invitando no solamente al uso correcto de la bicicleta sino también a todas aquellas actividades que promulguen la existencia de una cultura ambiental y también una cultura en pro de la buena movilización en esa ciudad. Los niños protagonistas del Congreso visibilizan que con mucho éxito se llevó a cabo en Pasto.